Buenos días, un abrazo muy especial y muy fraternal desde Perú. Les habla el Pastor Richard Sánchez. Y gracias a Dios bendigo al Pastor Roger, a sus ministros y al Ministerio de Cristo Libera por darnos esta facilidad para nosotros poder también capacitarnos en este entrenamiento, adiestramiento de liberación y no solamente ayudar a otras personas, sino empezar por nosotros mismos. Que si bien es cierto, estamos trabajando en la obra de Dios, sin embargo, nosotros a veces no nos podemos dar cuenta en qué situación estamos fallando. Gracias a Dios yo pude identificar que en mi vida cierta ansiedad, cierta frustración me ha estado dominando y cierta ansiedad, cierta inseguridad me ha llevado muchas veces a tomar decisiones incorrectas y a querer hacer las cosas ya. Eso no me ha estado dejando fluir, ni mucho menos no me he estado dejando usar como el Espíritu Santo diría usarme. Y gracias a Dios ahora puedo comprender mejor y puedo también a través de los pasos que se me ha estado brindando a través de la oración del Pastor Roger, el cual poniéndole fe y mucho esfuerzo, mucho empeño, he podido despojarme y he podido sentir la presencia de Dios, la paz de Dios, diciéndole a mi corazón todo estará bien, esto es parte de un proceso. Y gracias a Dios, Pastor Roger, por su ministerio, por la facilidad que nos está dando para poder capacitarnos. Un abrazo desde Perú y Dios los bendiga.